Hay un enjambre de abejas y pasan muchos estudiantes, muchas personas en moto, en carro. También al mediodía y en horas de la mañana pasan las bucetas con los estudiantes. Y esos animalitos, por muy de pronto inofensivos que estén ahí quietecitos o algo, alguien los llega a molestar, ellos se activan y prácticamente pican a cualquier persona. Luego de esta denuncia, a través de enlace radio, miembros de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja hicieron presencia en inmediaciones de megacolegio y procedieron a retirar un panal de abejas que representaba grave peligro para la comunidad que por allí transita. Personal debidamente especializado y equipado actuó de forma oportuna y diligente para retirar el peligro que allí era latente y amenazaba principalmente a la comunidad educativa de megacolegio. Con la actuación de bomberos voluntarios queda libre de peligro de estas abejas, este sector ubicado en la Comuna 3 de la ciudad.